Ante un aforo de aproximadamente 200 personas citadas en el auditorio del Secati 91, las alumnas de la especialidad de alta costura del turno vespertino presentaron en días pasados una pasarela en la que se dio muestra de sus amplios conocimientos, habilidades y creatividad, diestramente dirigidas por su maestra María de la Luz Soto Martínez, quien cuenta con 18 años de experiencia como docente y más de 50 dedicados a la confección. La maestra María de la Luz externó su felicitación por todo el esfuerzo de sus talentosas alumnas para la elaboración de sus prendas y las incitó a seguirse preparando con el mismo entusiasmo. Se pudieron apreciar vestidos de diferentes cortes, francés, strables, princesa, corsets y bustiers, todos confeccionados con finos acabados y aplicaciones realizadas a mano por las participantes y mostradas en pasarela por alumnas de esta especialidad y familiares de las creadoras de las prendas. Se contó con la presencia de personalidades influyentes en el mundo de la moda de Durango, destacando entre ellos la diseñadora Estela Aragón, directora del Instituto de Modas Aragón y la diseñadora Lorena Contreras, directora de Grupo Creativo Durango. Los organizadores agradecieron a todos los asistentes con bellos obsequios y los invitaron a acompañarlos en futuras presentaciones.